Que se vayan tal vez por el lado de los movimientos de planchas, de topes, que se tienen que subir hasta las azoteas, que sigo en desacuerdo. Muchas veces yo no pino en el face, porque a lo mejor me llevo una bola de contradicciones. Pero insisto, no puede ser posible que haya cinco personas abajo del rin esperando una persona que se suba a un segundo piso y pierda dos o tres minutos y los otros esperándolos ahí. La gente dice, no se van a quitar, lo van a agarrar al muchacho. Pero eso se trata, darle credibilidad a la gente. La gente lo que está viendo actualmente dentro de la lucha libre, no hay credibilidad. La gente se está alejando de lo mismo, porque antes se defendía mucho la palabra de que así era circo maroma o teatro. Yo la defiendo porque yo lo que siento y mis lastimadas que he tenido dentro de mis 43 años como luchador profesionales, la resiento en mi cuerpo. Y me da coraje que muchos compañeros ahorita actualmente, en lugar de que desempeñen la lucha o los lances, pero con credibilidad. Todo lo que hacen, esos golpes que se dan en el pecho, que suenan, estoy en contra de ellos. Sus golpes, patadas voladoras que están pegando en las piernas, no puede ser posible. La gente no es tonta. La gente está viendo que lo que están haciendo es una fantasía, es una faramalla. Independientemente de la credibilidad, es la falta de respeto hacia la gente. No pueden estar insultando a la gente o haciendo cosas obscenas abajo del ring o arriba del ring y luego va a bajar y golpearse entre la gente. No es posible que usted, yo lleve a mi esposa, a mis hijos o a mi mamá y tenga que quitarme yo rápidamente de aquí, porque ahí vienen los luchadores encima. Me la lastiman y quién va a responder. Todas estas cuestiones deben de irse quitando dentro de la lucha libre. Y creo que la cuestión aquí es de la comisión de box y lucha. Si esto se fuera corrigiendo poco a poquito, la lucha iría todavía un poquito más para arriba. Tal vez soy criticado, me dirán que soy amargado, que ya soy un dinosaurio dentro de la lucha libre. Pero quiero y amo tanto a la lucha libre porque es lo que me ha dado. Gracias a la lucha he conocido amigos como el que me está tomando el reportaje. He conocido otros países. Tengo la fortuna de que mis hijos, los traumas son luchadores. Toda mi familia, todo se lo debo a la lucha libre. Por eso la defiendo tanto, porque yo sí la quiero, no como otros compañeros. Muchísimas gracias. Gracias.